Información de último momento y se genera desde el Ministerio Público porque tras la solicitud realizada por la Fiscalía contra la corrupción, la Sala Primera de Apelaciones ha resuelto retirar el derecho ante juicio al alcalde de Misco, Neto Bram, por lo que podrá ser investigado por posibles irregularidades en arrendamiento de inmuebles. Tenemos ya el informe que ha brindado el portavoz del Ministerio Público, Luis Pantaleón. Escuchemos estos datos. Tras la solicitud realizada por la Fiscalía contra la corrupción, la Sala Primera de Apelaciones resolvió retirar el derecho de antejuicio al alcalde de Misco, Neto Bram, por lo que podrá ser investigado por posibles irregularidades en arrendamiento de inmuebles. La solicitud de retiro de antejuicio se presentó por los delitos de concusión, abuso de autoridad y fraude, en virtud de que la Fiscalía tiene indicios en los cuales se puede establecer que en su calidad de alcalde municipal de Misco, de forma artificiosa, intervino posiblemente en procesos de adquisición de servicios, mediante contrataciones en arrendamiento de bienes inmuebles, en perjuicio de la municipalidad, de las cuales se efectuaron erogaciones de fondos públicos de esta municipalidad por la cantidad de 176 mil 175 quetzales. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra la corrupción, presentó la solicitud de retiro de antejuicio el 29 de junio de 2021, y hoy se ha notificado que el Ministerio Público puede iniciar la investigación al respecto a efecto de establecer su posible participación en algún hecho ilícito.